hola qué tal cómo estáis espero que bien bienvenidos otra vez a este canal como no podía ser de otra manera y esta vez vamos a tocar ya el episodio número 3 de probando ars linux en el pc de pruebas si estoy parafraseando un poco mis propios vídeos de siguiendo el manual de hardware pero vamos es solamente una auto broma que tenemos pendiente en este episodio 3 para todos vosotros y vosotras queda pendiente probar si podemos hacer funcionar los vsts y plugins procedentes de windows como así lo tenemos funcionando en debians y basadas están funcionando ya lo sabéis os remito a mis últimos vídeos probando estas últimas distros está todo funcionando perfectamente tenemos aquí como hemos dicho pues ardor funcionando ya con un mínimo de configuraciones noto que no se me hace tan pesado configurar aquí un ardor como me pasa en debians y derivadas pero todo hay que decir los conceptos de paquetería son diferentes y en ars linux incluso el concepto en sí de como yo estaba acostumbrado ahora a seguir unas rutas y donde se instalan ciertas cosas para mi funcionamiento del día a día con ardor y algún otro tema que suelo tocar en una distro linux pues aquí noto que se hace todo muchísimo más fácil pero en fin dicho esto creo que ya tenemos hecho los prólogos que por cierto estáis viendo que de momento no me estoy metiendo aquí en el quimera blaca a hacer ningún prólogo primero porque si no vamos a perder mucho el tiempo y aquí pues por este viejo fondo de pantalla que ya habréis visto hace bastante tiempo que lo tengo en otras distros pues vamos a ver en qué condiciones tenemos ahora nuestro arch linux y aquí estáis viendo que en la última actualización que he tenido hoy mismo antes de ponerme en materia pues veo que de las 6.10 me ha saltado las 6.11 la versión de plasma veo que es la misma 615 no no ha cambiado desde entonces y aquí tenemos en lo que sería mesa creo que sí que ha habido que ha habido alguna pequeña variación en la versión lo mismo que en paywire digo me suena porque ya digo que todo lo la parafarnalia que te va entrando porque es que cuando entro hago un sudo pacman menos ese llega y para adelante porque ya digo no tengo problema yo con la velocidad de internet y es lo que suelo hacer antes de ponerme en materia en cualquier distro y por lo tanto pues siempre están actualizadas y máximo esto al ser una rolling release como habíamos dicho pues vamos a ver qué diferencia empiezo a notar respecto a como estaba acostumbrando ahora en otras distros que otras distros se van actualizando casi cada día esto ya lo sabemos pero llega un momento que finaliza su vida útil y te sacan otra versión aquí no existe otra versión superior no existirá una versión superior de arlinux sino que se irá como bien dice rolling release sería actualizando hasta el infinito y más allá que nos acontece hoy eso sí os tengo que hacer un spoiler aquí ya me está funcionando perfectamente todo porque claro antes tenía que probarlo estaba muy acostumbrado como os dicho antes a paquetería debian pero no como se configura lo mismo que yo estoy acostumbrado para que funcione lo que estamos tocando hoy el poder hacer funcionar vsts procedentes de windows pues aquí ha cambiado un poquito y os vuelvo a repetir lo mismo ha cambiado un poquito de cara lo que yo estoy acostumbrado para bien es que es más fácil es que haces menos comandos es que tienes que mejor dicho no tienes que derivar por la por el sistema voy a configurar esto ahora tengo que variar un punto conf ha habido y por haber aquí tengo que configurar ya bridge porque si no no me detecta mis vsts no aquí es todo muchísimo más digamos sencillo vamos a dejarlo así por no decir lo otro menos complejo si es que en el fondo es una complejidad una vez aprendes aquí de complejidad nada bueno ya veis que acabo de meter el discurso del siglo y me acabo de cargar los primeros cinco minutos grabando con obs con mis diatribas que es lo primero que necesitas para que te funcione un vst procedente de windows pues vamos a verlo enseguida que es lo que he hecho yo aquí pues bien vamos a irnos al navegador en este caso aquí tengo firefox y que necesitamos que necesitamos para toda esta parafarnalia de aprovechar un vst o un plugin procedente del sistema operativo windows pues en principio recordarlo es lo mismo que hemos ido diciéndolo a lo largo de muchísimos vídeos en este canal para casi todas las distros necesitas one one hq en este caso en la wiki de artesinos one a secas necesitas luego el plugin para que es un plugin puente por eso se llama ya bridge bridge es puente que te puentea de alguna manera el sistema digamos de windows para que linux lo reconozca como un plugin propio en este caso que hace una persona como yo que ha tocado muy poco tema de art linux pues nos vamos a la web de white hq le digo descarga y aquí pues la primera pedrada en la frente ya digo es lo explico así porque en mi nivel tengo el desconocimiento o el conocimiento hasta donde llega como queráis verlo por delante o por detrás es igual es el que tengo es el que hay y como yo creo que hay que hay también pues bastantes usuarios más de linux en un nivel parecido recién llegados etcétera pues seguramente pues les pasará lo mismo o donde está aquí ars linux ubuntu debian fedora macos no está no estar linux pues que haces lo que se debe hacer siempre métete en la wik de ars linux que para eso está y aquí nos viene a decir que necesitas tener habilitados pues los repositorios multi lib para instalar tanto wine de desarrollo como wine estable como wine stagging que está aquí los recuerdos el que necesitamos o es el que exige yabrix para puente artus vst pues que hice yo en su momento voy a repetirlo paso a paso para lo que veáis pues un sudo pagnan menos ese y etcétera lo que haya que poner aquí wine guión stagging sea ya solicité yo desde la terminal digamos la versión que me exige yabrix que es la stagging no quiere saber nada de las otras dos por motivos obvios que ahora no vamos a explicar aquí están en su github como vamos a ver pronto bien una vez tengo instalado pues wine por la terminal una cosa que sí que he hecho yo quizá lo podáis obviarlo pues es preguntárselo a octopi me gusta está aquí para instalar programas me recuerda mucho a sinaptic y preguntarle a ver cómo tenemos el tema ya dice aquí que tienes win stagging instalado y a su vez cuando se instala ya se me instalaron pues lo que sería estos paquetes adicionales que precisa para que funcione el wine en ese caso wine stagging para el tema una vez lo tienes instalado pues no hay que olvidar hacer un wine cfg que en este caso aquí o como ya lo tengo instalado obviará oiga que no tengo instalado el mono y el gecko y la biblia en verso pues sino que ya directamente como ya lo tengo instalado ya ha pasado por esto si os sale pues hace falta el paquete tal le decís que si lo instaláis evidentemente y llegar y al final después de que se haya instalado llegaréis a esto nada más tenéis que decirle ya a mí al menos windows 10 ya me está bien y aceptar y ya veis que no ha escrito nada más porque ya lo tengo configurado bien así de fácil no he pasado por toda la parafarnalia de la página web de guay hq y aquí sin problemas sin historias sin que los key rings no han ido a parar que si un deprecate porque no lo tengo en la ruta que debería estar etc 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 y no me estoy refiriendo a la ruta etc y bien a partir de aquí que necesitamos pues necesitamos meternos en este gilcar que es la ya lo sabéis de otros vídeos es la donde está alojado ya bridge y aquí ya bridge ya me pone la mosca tras la oreja esto solamente es un comentario adicional en que como veis está la versión 5.1 5.1 punto cero de diciembre 23 de 2023 o sea que estamos en octubre noviembre en dos meses hará un año que no se actualiza el último paquete la última actualización de ya bridge mosca a medias porque por ejemplo pues aquí tenéis que aquí en este ryan me ha habido ha habido una una actualización hace dos horas aquí también hace dos horas en este change lock también en fin pero el otro veis que aquí hace tres años que no se mueve y que pronto va a hacer un año como os decía que no se actualiza pero eso tampoco nos puede preocupar porque primero vamos a ver cómo se instala un ya bridge en arch linux porque no debes instalarlo igual como está puesto en mis vídeos anteriores en debian y basadas ni se os ocurra debian es debian con sus basadas y tiene su propio sistema como dice aquí para ser instaladas veis aquí lo tenéis en este sistema de debian linux min popos thorin ubuntu y la biblia en verso aquí pues pasa un poco lo mismo como ya vimos cuando probamos esta as rock en fedora hace unos pocos vídeos también que tienes que hacerlo a través de copr que no voy a entrar más en detalles porque además en fedora la tocó muy poco yo está está distro y no vamos ahora a meternos en estas particularidades aquí que nos dice en arc y manjaro ya bricks y ya bricks ctl debe ser instalado de sus repes de sus repositorios oficiales entonces tienes que buscar el paquete ya bridge el papel que te ya bridge ctl y aquí pues que hice obviamente como tengo guardado el paquete 5.1.0 ya veis casi un año que lo tengo guardado en un disco duro donde lo voy utilizando en las distros basadas en debianca si lo precisen pues lo tengo ahí guardado pues tienes que abstenerte de utilizarlo aquí en art linux aquí sí que recuerdo haberlo hecho específicamente con octopi no utilice la la terminal entonces vamos a poner ya bridge vamos a ver mira ya lo tenemos y aquí está instalado ya bridge ctl y ya bridge a secas y ya está sin más no no he tenido que descargar nada no he tenido que descomprimir ningún fichero no he tenido que llevarme este esta carpeta descomprimida os acordáis que en un debian lo hacíamos por descargas aquí en descargas descomprimíamos el paquete comprimido ya bridge etcétera etcétera y ese y esa carpeta ya real descomprimida era metías en un debian en punto local punto 6 y aquí la dejabas caer y una vez la dejabas caer aquí pues entrabas dentro de la carpeta y dentro de la carpeta abrías una terminal y creo que lo tengo por aquí creo que lo tengo por aquí un momentito bien aquí lo tenemos un ejemplo de cómo hemos instalado en debian y basadas y derivadas pues todo todo esto hasta ahora acordaos y una vez dentro pues se le tenía que decir al decir al propio ya bridge que tomara conciencia de su propia ruta luego decirle hay a bridge también con todo esto siempre encabezando lo con punto y barra inclinada hacia la derecha pues añadir donde está nuestro vst y si en caso de tener vst 3 procedentes de windows también decirle dónde está esta ruta añadir siempre at añadir como podéis ver aquí y al final se terminaba con punto barra hacia la derecha ya bridge ctl y sin para que se sincronice pues ya digo todo todo esto olvidados olvidados de de todo este tema porque volvemos a lo mismo art linux lo simplifica muchísimo más que a las otras distros que hemos nombrado evidentemente yo aquí en en mi carpeta personal ya tengo mis vst es punto vst porque es una carpeta oculta normalmente y todo lo que terminan de ll como podéis ver aquí son vst o plugins procedentes de windows aquí quedaos con la copla porque normalmente antes de configurar ya bridge esta carpeta no existe está la crea ya bridge y aquí está diciendo que ya los de ll es los está convirtiendo en punto s o como podéis ver aquí que es lo que linux entiende y me diréis bueno pues si no tienes que meterte en toda esa parafernalia como haces con debian abrir allí una terminal y meter toda aquella parrafada que os acabo de enseñar cómo lo haces pues muy fácil os acabo de decir que ya bridge ha sido instalado a través de octopi con que es el sistema esa paquete pues están unos repositorios no lo hemos bajado directamente del github de ella bridge y por lo tanto pues casi os puedo asegurar bueno casi no os aseguro que forma ya parte del sistema porque porque si yo ahora se me ocurre teclear ya bridge como vamos a ver aquí orden no encontrada perdón ya bridge de tl que es el que nos interesa este es el que forma parte del sistema ya ya lo ha dejado enrutado no os voy a hacer perder el tiempo en qué ruta ha ido a parar ya lo tiene ya es consciente no tengo que decirle en qué ruta estás ya está ahí y en cambio y además los comandos la sintaxis que ya nos dice aquí al teclear ya bridge a secas y nada ya te dice at at en at vas a poner sudo me parece que hay que hacerlo con sudo ahora no me acuerdo la verdad es que creo que sudo ya bridge at la ruta donde tengas tus vs 3 el que dice donde tengas añadir tu plugin instalado la locación donde tengas instalado el lugar donde está y nos interesa al final después de hacerlo esto sincronizarlo por lo tanto las lo que es la sintaxis es parecida igual a lo que habéis visto en la chuleta que os enseñado de sobre debian pero es que no hace falta ni meterle rutas ni nada aquí ya porque ya lo va a hacer todo ya y abrirse tele a través de comandos yo ya lo tengo hecho no sé si si lo se me lo habrá memorizado por aquí cuando lo he hecho antes y mirad aquí es cuando he sincronizado y aquí es cuando le he dicho y abrirse tele veo que no me ha hecho falta sudo y abrirse tele ya digo son a veces detalles que se me van de la olla at o sea añádeme esta ruta que en mi caso es home sedega punto punto vst porque os vuelvo a recordar que en mi home aquí está vamos a ir a la home todo esto que se lo lo tenemos aquí son archivos ocultos aquí en punto vst 3 os lo marco ya no tengo nada instalado aún aquí falta instalar muchos vst que ya conocéis de la yuji de la tal que algunos ya son directamente vst 3 ya vienen a parar aquí pero como son punto s o son específicos para linux y aquí ya veis que tengo tanto los efectos como el propio vst que es el famoso surge o sarch xt que ya está probado y funcionando perfectamente y por lo tanto esto sería una como ya lo he hecho supongo que no me va a dar ningún error si le doy enter veis me contesta con el prom vale si ya lo sé y entonces la siguiente sería ya bridge ctl sin si le doy a enter pues aquí ya me me vuelve a decir que pet un don plugin no sé qué que ha detectado 11 nuevos me extraña mucho no creo supongo que me habrá hecho alguna duplicidad o algo pero en fin es igual que pasa con esto pues pasa lo siguiente que no hay que reiniciar el sistema ni narices ni nada sencillamente arrancar tu ardor esta versión que tenemos de prueba y que tenéis que hacer primero antes que nada si lo que se me va a parar siempre aquí en segundo plano que es esto porque me olvidado de apagar la que ahora lo apago y ahora lo arranco otra vez para que veáis que hay que hacer cuando tenéis que escanear cualquier plugin nuevos preferencias irse a vst como veis aquí y editar yo aquí ya le he añadido mi sedega punto vst que se hace con ad y ok se le dices ok vuelve a escanear de nuevo y ya está y si tuvierais cosas nuevas en los vst3 pues lo mismo aquí nos faltaría bueno y veo que ya lo ha añadido automáticamente punto vst3 bueno claro que narices digo si me fue a parar a surge xd a aquí donde lo puse yo cuando lo instale pues es obvio que esté aquí en esta carpeta y que ya en su diálogo escane voy a decirle cancelar porque no quiero que me haga duplicidades y ahora sí ahora sí tenemos que ya haber administrador de plugins y de alguna manera pues aquí tenemos no sé si me habrá hecho una duplicidad al volver a repetir el sincronismo no porque tendríamos dos veces el keyrick por ejemplo veo que no aquí está el dsk guitars era de leer el cristal también lo era el ozone a ver si tenemos el ambeo por algún sitio que me encanta y hemos dicho alguna vez este mira aquí está están los cotelnikov el molotov y el nova que el nova me parece que es más bien para masterización y aprovecho para deciros que calv se instala de los propios repositorios o tienda de software de de lo que sería ars linux como cualquier otra distro de linux os encontraréis calv y ya veis aquí está lo que sería la parte stand alone por un lado y por otro lado pues lo que lo que decíamos calv y ya lo ha detectado automáticamente sin decirle yo ninguna ruta y por cierto me estoy adelantando seguramente lo dejaré para el próximo vídeo dado que veo que llevamos ya más de 25 minutos y poco aún hemos podido ver bueno pues aquí sería la parte que utilizaría yo el ecualizador de 12 bandas pues sería para el máster y jugaría con los otros depende lo que estoy haciendo en alguna pista con eso he masterizado alguna vez quería hacer este inciso y ya digo me faltan un montón de plugins que aquí no tengo pero parece ser que han entrado todos sin duplicidad a menos que esto que pone aquí nuevo sea la duplicación que he hecho al darle haya brich otra vez pero es igual que ir y que ir y pues veis ya lo tengo cargado una prueba que he hecho antes este acordaos que viene viene de windows es uno que le tengo cierto cariño porque es uno de los primeros plugins que tuve pero ya hace mucho tiempo que lo tengo cuando adquirí el teclado m audio y pues te regalaban esto veis aquí suena un piano con con reverberaciones depende como te veis rom reverb veis y aquí está el natural gran big gran puedes cambiar el sonido del piano bien y si ponemos en marcha este módulo de aquí y silenciamos el piano pues me imagino que entraran aquí pues unos sintetizadores como unos pads vamos a ver era bastante completito vuelvo a repetir porque tiene uno dos tres cuatro módulos diferentes en uno un general midi todo un sistema de órganos tenéis un montón de órganos aquí por eso lo conservo fijaos y por lo que decía mientras podamos aprovecharlo aunque cada vez lo estoy utilizando menos este este plugin pues nada aquí esto ya lo podemos cerrar esto se quedaba así y todo funcionando perfectamente con plugins vst procedentes de windows con una facilidad pasmosa comparándolo con lo que sería debian y derivadas que tiene su intringulis no me estoy quejando solamente estoy informando que lo veo esto mucho más sencillo y lo otro muchísimo más complejo y creo que voy a hacer un episodio 4 para acabar de probar ya lo de la masterización es una cosa que creo que se le debo al compañero que me preguntó esto en los comentarios apartes lo siento no me ha apuntado el nombre ahora no lo tengo presente aquí pero probaremos de hacer una masterización con con lo que yo suelo utilizar hay otras hay mejores hay peores pero yo utilizo cal así que amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y hasta pronto